Muy buenas, pues hoy nos encontramos en esta parcela de almendro Guara a marco de 7x7 que os he mostrado en otras ocasiones. Hoy hace un mes que los tratamos para mancha ocre con la mezcla de los productos CUNAT y Basal de la casa comercial Gilfe Agrotecnical. Me pedisteis que os mostrara vídeo de pasado un tiempo como estaban los almendros. Bien, pues os vengo a enseñar que aquí podéis ver que tiene la mancha ocre que ya existía. Esto no va a desaparecer, esto seguramente se terminará necrosando como está esta hoja de aquí y la tirará. Pero lo que tenemos es que todos estos brotes nuevos que han salido, como podéis ver, aquí en esta rama se ve muy bien que viene la mancha ocre y luego ya viene el brote nuevo de ahora de este mes. También os tengo que decir que los hemos acompañado con aminoácidos al riego y hemos hecho una mezcla de aminoácidos con materia orgánica para que brotara otra vez. Venimos a este almendro de aquí y lo mismo, bueno, pues tiene ahí el nudo de almendra, tiene aquí la almendra con mancha ocre, seguimos, seguimos, seguimos. Y aquí ya en este punto pasamos a brote nuevo y vemos que está limpio. Lo mismo pasa con todos los que tiene. El brote nuevo ya lo tiene limpio. Tenemos mancha ocre, almendra y ya el brote limpio. Por eso dije que no era un tratamiento arriesgado, ya que lo hemos hecho en otras ocasiones y bueno, pues mancha ocre hemos tenido. Pero al echar el producto justo hace un mes, estamos ahora en la primera semana de julio, perdón, lo echamos en la primera de junio y estamos en la primera de julio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a repetir el tratamiento. Lo vengo aquí para que lo veáis y os lo enseño. El tratamiento que vamos a hacer con la cuba es QNAT, el inductor de defensas, con base de cobre 1 y basal, que es un vasodilatador. ¿Qué va a hacer? Que va a abrir, va a vasodilatar los vasos conductores del almendro y entonces luego va a atacar el QNAT, el inductor de defensas, y nos lo va a limpiar por completo. Entonces ya con esto ya estamos seguros que esos brotes nuevos que os he enseñado no van a seguir adelante. ¿Lo veis? Estos brotes están limpios. Por aquí tenemos mancha ocre, abajo almendra y aquí tenemos los brotes limpios. Así que nada, los dejaré estos dos productos en la descripción y para que podáis pinchar sobre ellos os llevará a la página abonosilfitosagradarios.es donde podréis ver las dosis que utilizamos, los precios y estos son productos como son Abonos C, están catalogados como Abonos C, como podéis ver aquí. Además que son aptos para agricultura ecológica, pues podréis ver que sirven para todos los cultivos y demás. Así que nada, os dejo y me pongo al lío a ver si lo dejo tratar en un momentillo.